A ver, no es que nos quiera, es que no tengo tiempo de grabar. ¿Qué pasa? ¿Antes hay divertido? ¿Y los micros? ¡Bienvenidos a Digimon Adventure! Estoy tardando mucho en subir vídeos, pero es que todavía estoy en el proceso de adaptación de levantarme a las 5 y media de la mañana para trabajar, de lunes a viernes, y es como... Pero bueno, me voy a callar, porque lo que quiero es empezar y darle caña a esto, que hoy nos toca con... ¡Ay coño, que era el círculo! Es verdad, con Joey estuve en el último capítulo que hay resubido de Twitch, en la misión secundaria. Y eso, que en la misión secundaria, pues, hicimos cositas y los subí de Twitch. Guay. Y subí de nivel a muchos personajes, porque les hace falta. No puedo más. No puedo dar otro paso. Estamos en nuestros límites. De acuerdo, tomemos un descanso aquí. Así que sin funcionar. Tu ordenador no está funcionando. Si solo haces esto, debería funcionar. Por favor, para. A pesar de que estaba intentando ayudarte a arreglarlo, espero que no esté roto. Pero si está funcionando, la pantalla está encendida. Lo hice, lo arreglé, pero si cuando le he dado el golpe ya estaba encendido. Por favor. Parece que la batería está a cero. Hey, todo el mundo, por aquí, es una factoría. Una factoría es una industria. Eso. Realmente lo es, pero una factoría en un lugar como este. ¿Qué cojones? Es que no queda bien. ¿Qué con esto? Eso literalmente traducido significa ¿Qué con esto? Realmente ¿Qué con esto? ¿Qué pasa con esto? O ¿Qué es esto? ¿Vale? Es que es muy mal. Entonces, pues básicamente lo vamos a traducir como ¿Qué cojones? Deberíamos investigar. Queda mejor, oye. Echemos un vistazo. Esta factoría. Espero que, espero que haya algo que hacer con mi... Vale, espero que haya algo con lo que pueda hacer que mi ordenador funcione de nuevo. ¡Hey, Koshiro! ¡Vamos a chequear la factoría! Chicas, voy a echar un vistazo, ¿vale? ¡Sí, voy! Es una factoría realmente grande. Como mi pene. Si hay una factoría como esta debe haber humanos aquí, investiguemos. ¿De acuerdo? ¿Sabéis que? No me acuerdo ya como se jugaba esto. Esa puerta está cerrada. ¡No me jodas! No parece que nuestro poder sea suficiente para abrirla. He esperado un minuto. Por favor, he esperado un minuto. Ese tipo de puerta solo se abrirá con ciertas condiciones. ¿Condiciones? ¿Qué condiciones? ¿Quizá algo como un interruptor? ¿Un interruptor? ¿Como este? Genial. Definitivamente parece como un interruptor. ¡Ey, Tajero! ¿Qué es un interruptor? Cuando lo presionas, hace un BIP y algo pasa. Como a algunas personas cuando le tocas el pene. Ese tipo de cosas. Así que vayamos a... ¡Pegar! A ver, soy yo. Interruptor. Perdón. Estoy con el Spanglish. Ya ha llegado el momento. ¿Lo veis? Estoy un poquito como... Ronquillo. Funcionó. Ya ha llegado el momento este en el que por la noche hace el suficiente frío como para yo levantarme jodido. Así que veréis... Veréis la que se va a liar este invierno. Como pensaba, la puerta reacciona con el interruptor. Eh... De acuerdo entonces. Así que... Eh... De acuerdo entonces. Así que cuando una puerta no se abra, deberíamos de buscar por un interruptor. ¿Correcto? ¡Es el poder de la ciencia! Deben haber humanos aquí. No tengo dudas sobre ello. Pues te vas a quedar, hijo mío. Con el corazón roto. Pobre de ti. Hola. Por cierto. Tengo una duda muy grande. Quiero y no quiero hacerlo. ¿Vale? Eh... Antes de seguir. Los que habéis llegado a este punto del vídeo, pues ya os aprovecho. Tengo una duda muy grande. Yo tenía planeado por Reyes pillarme la Play 4 en alguna ofertita guay. Y subir el Digimon Cyber Sleut. Traduciéndolo al español. Tal como he hecho con el Word de Digitize. Y este. Y después del Cyber Sleut, continuar con el Hackers Memory que sale en febrero. Del año que viene. Planeaba hacer eso. Pero ahora estoy en duda. Estoy en duda porque no sé si gastarme el dinero en la Play. Básicamente porque tampoco voy a tener excesivo tiempo para echárselo. Aunque lo estoy pensando ahora y digo. Estoy grabando, coño. Pues podría estar jugando a la Play. Haciendo cualquier tontería. Estoy en duda. Convencerme de lo que tengo que hacer. ¿Vale? Y ya está. Ya. Después de este plan a un publicitario, pues seguimos. ¡Lo mando a una mierda! ¡Qué asco! Bueno, pues contra el Numemon ya me... ¿Eh? Dos interruptores. Parece que hay otra puerta. Debe haber algún otro interruptor por aquí. ¿Correcto? Démonos prisa encontrarlo. Parece que aquí hay otra puerta. Pues vale. Yo me peleo con todo el mundo, ¿vale? Porque estoy viendo que hace falta muy fuertemente la experiencia. Así que yo me peleo con todo el mundo. Hemos presionado el interruptor. La puerta debería estar abierta ahora, pero... Que hay que pulsar otro interruptor. Perfecto, coño. ¡Uy! Tengo zapatos del Raymond. ¡Jeje! No lo he leído. La puerta está abierta ahora. Parece que en este caso... Tenemos que... Pulsar múltiples interruptores. Ya está. ¡Joder! Tiene rayos por todos lados, Guillo. Vale. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no es? ¡Oh! ¡Amazing! Vamos a cargarnos a ese bicho. Bueno, voy a intentar cargarme a ese bicho. Obviamente cortándolo. ¡Guay! ¡Guay! Me ha incrementado el panel. Que por cierto... Este tiene. ¿No? Lo sabía. ¡Ah! ¡Siempre se me olvida! Yo creo que por ahora lo dejamos así. Yo creo que iremos... ¡Me cago en los muertos! ¡Qué grande es todo esto! ¡Vámonos! ¡Muchas puertas! ¡Me cago en su puta madre! Bueno, por lo menos voy subiendo de nivel. Pero qué barbaridad de gente hay aquí. Hay tres o cuatro puertas. ¡Bah! Objetos. Yo no sé si es que no puedo crear más habilidades de estas. Porque no tengo los objetos. O porque tengo que desbloquear esas habilidades. Es que ya no me acuerdo de esas cosas. ¡Op! Hemos presionado el internet. Vas a lo mismo de siempre. No sé. La verdad es que no tengo ni pajorela idea. De... ¡Eh! ¿Por qué sales otra vez? Se acabó de matarte. Me la voy a cargar, carajo. ¿Qué tengo que aprovechar? Tengo que aprovechar porque luego no puedo yo... Subir de nivel por mi cuenta. A no ser que me meta en misiones secundarias. Y meterme en misiones secundarias implica... ¡Uy, coño! Que meterme en misiones secundarias implica hacer directo. Cuando sigue siendo dentro de cámara. Así que difícil. Lo veo harto difícil. Venga, en serio tiene que hacer esto una cinemática. No me podría haber puesto el suelo que yo me monte. Y vaya para adelante más rápido. Y ya está, tío. O sea, pues... ¡Caca! Por cierto, sí. Vale. ¡Hostia puta! ¡Pues no se lo coloque a nadie, el cagado! ¡Hombre, yo! ¡Madre mía, que te guardo los monstruos! Ahora me los cargo a todos, papito. Tranquilo. No hay tiempo para todos. Bien. ¡Ojet! ¡Oh! Una resurrección. Amazing. Ahora a la vuelta me los cargo a todos. ¡Astos, he dicho! A la vuelta. Después de publicidad. Eso mola. ¡Oh! Menos mal. El otro. Yo creo que ya, ¿no? O sea, que... Que ya deberíamos... Determinar. Venga, vamos. Bien. Pues ya está. Me he cargado los dos guardragones. Soy genial. Soy el puto, vamos. ¡No! Es de excepción, bebé. Vámonos. ¡Oh! Ese también me lo voy a cargar. ¿Y este? ¡Guay! No me encontré ningún punto de guardado todavía. Así que probablemente... Aquí hay alguno. ¡Ahí está! Hemos ido muy profundo de la factoría. Pero parece que sigue habiendo un largo camino todavía. Genial. De acuerdo. ¿Cómo deberíamos de tomar un descanso? Eh... ¿Qué tal de tomar un descanso por ahora? ¿Cómo deberías de tomar un descanso por aquí? Pues me lo voy a guardar. Es necesario para el mundo. A ver... ¿Qué me cuentas? ¡Tarán! Me gustaría preguntar a todo el mundo que deberíamos de mirar después de esto. ¡Ey Sora! Hay un pushcart por ahí. Juguemos con él. Espera, Billomon, no me empujes. Ayúdala. Pero quería consultarte. Ayúdala. ¡Sora-san! ¡Sora, seré el compañero de Billomon! No, no te preocupes sobre eso. Solo querías jugar conmigo. Es así, ¿no? Pero... Estás empezando a ser muy mono. Extrañamiento. O algo así. Quizás tengas instinto maternal. ¿Maternal? ¿Instinto? ¿Instinto maternal? Hmm. Puede, pero creo que... Pero solamente estoy en la escuela elemental. Ya sabes. Oh, lo siento. Jaja, estoy bromeando. Ok. O sea, una... Una conversación un poco... Vale. ¿Puedes ver la televisión en ese ordenador? No tengo un... Tanner de televisión. Y no sé si podríamos meternos en las ondas de radio. Entonces... No puede hacer nada. Es solo un inconveniente para otros, ¿no? Puedes utilizar internet. Puedes utilizar internet. Yo creo que a mí me interesa más el internet que la base de datos. Puedes obtener todo tipo de información alrededor del mundo. ¿Puedes hacer eso ahí? Así que... ¿Puedes hacer eso ahí? No, no puedo hacerlo aquí, pero... ¿Ves? ¡Hija de puta! Debería haberle contestado al otro. Entonces, la base de datos. ¡Mierda! Este lugar es... Muy grande. Y podemos obtener muchas dificultades. Mis músculos realmente... Bueno... Yo también. Ya está. Por supuesto, tus músculos duelen también. Bueno, hemos estado andando todo este camino. Luego hemos atravesado una jungla, un desierto. ¡Eh! Mimi me cae mal. Mimi me cae muy mal. Deberíamos de tratar... De seguir adelante, pero... Hay dos puertas. ¿Cuál deberíamos de elegir? Esta factoría es muy larga. Quizás... Sería más eficiente investigar en dos grupos. De acuerdo. Nos dividiremos en grupos. Koushiro, pilla a dos personas que vayan contigo. ¿Está bien que yo elija? Por supuesto. Eres el único que sugirió... ...dividirnos en grupos. Después de todo. Entonces... Llamar a tu Takeru a Mimi. Yo y Sora. Llamar a tu Takeru a Mimi. De acuerdo. Contigo y Sora. Está decidido entonces. Ok. Nos encontraremos luego. ¡Eh! Estaba a salvo, chicos. Ven, procedemos. Ok. Ya lo había guardado otra vez porque soy así de genial. Que en verdad debería poder cargar archivo y obtener el rango alto en todo. Y al carajo, pero... Paso. Déjame este ahora a mí. Y ahora, vamos a ir. Espérate. ¿Qué? Pero yo quería... Yo quería ir con... ¡Takeru no está ahí! ¡Gilipollas! 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 El Iyutaku era así de flash y... Y para mí era Tai, tío. ¡Joder! ¡Se me ha ido la olla! O nada. Estoy con una mierda de equipo. ¿Esto es por meter? Porque básicamente no van a hacer nada. Pero bueno. Oye, por tener. Yo me quedo igual con algunos objetos que es en plan, tío. ¿Eso qué coño es? Bueno, vamos por ello. Lo estoy mirando todo, pero es que... Y mientras loro cantando, me han dado cojones. Me dan muchos objetos en plan recuperaciones y tal. Pero la verdad es que luego con la habilidad de Heal. Lo hago todo. Soy así de guay. Me encanta porque me acabo de pelear con un Numemon, pero ha salido un Wardramon ahí dentro. Y en plan... ¡Oh! ¡Skillpadden Kressl! ¡Oh! ¡Koshiro por aquí! El color de esta habitación, room door, puerta de habitación, es diferente. Echemos un vistazo. ¿De acuerdo? Es una batería en Ermi con un motor. ¿Esto opera la factoría? ¡Amazing! ¡Increíble! Hostia puta, no. Hablar otra vez con gente, no. ¿Quién en el mundo puede hacer una factoría como este? ¿Digimons? ¿Humanos? ¿Digimons? Tenemos que ver otros humanos. Eso es correcto. Tenía una pequeña esperanza que hubiese otros humanos aquí. Parece que estamos de acuerdo con eso. Creo que es la única forma de seguir con este camino. Vale, lo he dicho bien. Vale. ¡Mini puta! Vosotros los chicos parecéis máquinas. No, no os cansáis después de todo. Supongo. Pero como una chica... Pero como una chica... Debe ser cansado para ti, no importa cuánto... Debe ser cansado para ti, no importa tu look o los accesorios. Estás de acuerdo... Va, va. Puta. Eh... Déjame llevar tu... Déjame coger tu ordenador. Quiero jugar con él. No puedo dejar esto. Solo un poco estará bien. Eh... Déjame... Pushing this. Uh... Ah, please don't... Déjame pulsar esto. Uh... Eh... No hagas eso. No... No... No me dejarás después de todo. Esto es una maquinaria de precisión. Así que tienes que tratarla con cuidado. No puedo dejarte jugar con ella. Oh, ya veo. Lo siento, Kuchiro. Debería haberle dicho que no del tirón entonces. Si decide guay. Al final me voy a llevar mal con todo el mundo. Eh, hay una puerta en un lugar como ese. Probablemente lleve adentro de la batería. Echale un vistazo. Kuchiro. Iremos también. Estará bien. Intentamos ir y yo investigar. Podemos investigar por nosotros mismos. Así que es así. Ok. Eh... Esperaremos aquí por ti. Eh... Dino si encuentras algo. Lo haré. Se me está haciendo el capítulo larguísimo. Parece que Kuchiro y los otros se han ido. Deberíamos hacerlo también. No me jodas que ahora tengo que llevar yo al otro... Madre mía. Paso. Paso completamente de cambiarle todos los... Los skill panels. Porque paso. Paso, pero paso olímpicamente. Voy a tener que cambiar todas las habilidades a estos tres... Anda y anda. Cara olla. Dene. Un botón. Vale. Ah, que básicamente me ha pulsado un botón. Pero no parece haber una puerta por aquí. O debe haber abierto alguna puerta. Eso es lo que significaba. De repente hay dos. Oh. Oh. Qué raro. Oh. ¿Qué pasa? ¿Es la voz de alguien? Puedo oír a alguien viniendo de esa habitación. Echemos un vistazo. Estoy preocupado sobre esto. Oh. Andromon. Por aquí. ¿Un robot? No es un robot. Es Andromon. ¿Así que esto es un Digimon también? Sí. Y es un buen Digimon. Pero parece que no se puede mover por ahora. Es así entonces. ¿Es así entonces? ¿Es así entonces? ¡Suscríbete al canal! ¿Pero, honestamente, no recuerdas cómo rompiste el ordenador de Koshiro y el portátil? ¿Puedes ser un poco más prudente? ¡Techi, Adromon ha empezado a moverse! ¡Detectado! ¿Qué quiere decir detectado? ¡Intrusos detectados! Agumon ¿No dijiste que era un buen Digimon? ¡Se supone que lo es, pero todo el mundo, ¡corred! ¡Esto es! ¿Qué es este patrón hay alrededor del muro? Es un programa de ordenador Koshiro ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de analizar este programa Parece que mi ordenador tendrá por fin un uso Tu cara aparenta mucha vida ahora mismo O sea, que estás bien, que estás muy contento ahora Es porque realmente, finalmente puedo resolver el misterio ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué tipo de cosas sois? Cosas como esas Ya veo, no estoy realmente interesado en esas cosas después de todo ¿En serio? ¿Es algo en lo que tú estés interesado por ti mismo? ¿Koshiro? ¿Yo? No, que si hay algo en lo que te interese Es cariño ¿Cuándo vamos a decirle la verdad? Un poco... Más tarde... Esperemos un poco más Si le decimos a Koshiro como ahora ¡Uff! Madre mía como estoy Si se lo decimos justo ahora Será un shock para él ¡Hey Koshiro! ¿Por aquí? ¿Qué? Algo raro está empezando... Algo extraño Viene de la pantalla de tu computadora Ahora estoy diciendo computadora en mi ordenador Me cago mismo El texto en la pantalla se está moviendo El Digivice está... Está brillando ¿Qué es esto? Mi cuerpo se encuentra caliente Dentomon ¿Estás bien? Quizás... Es debido a este programa Es un programa de evolución Guay O sea... Ha tardado mucho y estábamos preocupados En todo caso... ¿Encontraste algo? Sí, os contaré los detalles después Por ahora encontrémonos con Taichi Madre mía, ¿en serio? ¿Así que qué debemos hacer desde aquí? Daichi y los demás deben estar por atrás Así que volvamos para atrás Así que volvamos para atrás Lo más pronto que podamos O no... Para atrás... Ahora no recuerdo por dónde era O no, por aquí Por aquí no he ido, ¿no? Estoy un poco perdido ¡Eh, Koshiro! ¡Todo el mundo! ¡Taichi! Y ahora tenemos que pelear contra Andromond Parece que todo el mundo está bien He descubierto algo increíble ¿Qué has descubierto, Koshiro? Bueno... Esta factoría es un programa que genera energía Tiene un programa que genera energía ¿Qué quiere decir eso? Cosas como los programas, los datos en este mundo No son solamente información Pero los datos digitales Se manifiestan en formas concretas Eso es algo increíble Teichi... Si nos mantenemos tan calmados como ahora Andromond nos cogerá Están los dios Es cierto Estamos preocupados sobre Andromond Andromond... Encontramos un Digimon llamado Andromond En lo profundo de la factoría Pero... Nos atacó Todos Tenemos que correr Y... Salir de aquí De acuerdo Todos vayamos Bueno, nada ¿Para dónde vamos? ¿Para atrás? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Obviamente no os voy a perder, pero... ¡Party! Algo es algo Ahora sí Me tengo que preparar para la batalla Que se viene con Andromond, Ajit, Chichipiruli Cargada de ataque Uy, Batuu Y había más cosas a la derecha No se ha alcanzado de nuevo Demos la prisa y corramos Esto es malo ¿Cómo vamos a escapar por este Acantilado? Esto es lo correcto por ahora Volvamos No, no Incluso capturado No, nos ha pillado En este caso es nuestro turno ahora Atrás, todo el mundo Uy, Batuu Que pros, que maravilla Espada espiral No, creo que es para la pena Ese poder es velocidad Todo está en un nivel superior a nuestro Digimon ¿Cómo se supone que ganemos esto? ¡Granomon! 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 ¡Revienta! Yo que sé, puedes hacer eso, Greymon A la Koshiro Koshiro El programa de antes ¿Es correcto intentarlo? ¡Sí! De acuerdo Aquí vamos Siento alguna clase de poder ¿Estás bien? ¿Estás bien, Tentomon? La pesadita que me voy a tener que pegar Para este capítulo es tremenda Porque valiente capítulo Que me podrían dejar la música Pero nada ¡Funcionó! ¡Tentomon ha evolucionado! Ahora sí Mega Bluster Y tú te podrías haber mantenido Digimon ha evolucionado también Te manda a Kodame A Kodame Bueno, estos dos siguen quitando Una puta bestialidad Bueno, de 500 a 600 Y digo, no es una puta bestialidad Pero ¡Megafuayme! Vamos en escala Por lo menos me quitan una mierda ¡Chuck! Foxfire ¿Quién me queda? Gabumon Y Palmon Creo que son los dos que quedan Por DJ evolucionan ¡Toma ya! ¡Pero que v corresponde! Que compazo Loco ¡Yup! ¡Vamos! ¡Vámonos! Resucitar. Otro engranaje negro. ¡Ha desaparecido! El poder maligno se ha ido. Parece que ha vuelto a la normalidad. Creo que esto ha pasado porque ese engranaje negro, esa rueda negra, se introdujo en mi cuerpo. No te preocupes sobre eso. Parece que ha habido algún tipo de error. Como agradecimiento por ayudarme, os diré como salir de aquí. Oh, ya está. Puedes salirte por... por la... underground seaworld. O sea, las alcantarillas creo que es. Gracias Andragón. Os deseo mucha suerte. Y que seáis capaces de volver a vuestro mundo. ¿No es esto la entrada a las alcantarillas? No preguntes sobre eso. Vamos. ¿Qué está mal, Koshiro? Mi ordenador está haciendo cosas por sí misma. ¡Guau! ¿Qué ocurre? Mi cuerpo se siente... Alguien está empujando mi cuerpo o algo así. Todo el mundo... ¡Agarraos a algo! ¡No! ¡No está funcionando! ¡Guau! Y dale. ¡Guau! Y hemos ido a hacer reír. Oh, esto es nuevo. Todo el mundo, ¿dónde estáis? ¡Saichi! ¡Guau! Todo el mundo. Parece que todo el mundo está aquí. Y... Y... Nos encontramos aquí. ¿Dónde estamos? No lo sé. Ander Revis. Eh... Pues parece que no hemos vuelto a nuestro mundo. Ellos son... Digimon. Parece que seguimos en el mundo digital después de todo. Pero algo... Hay algo extraño sobre esto. Sí. Parece que nos hemos... Hemos completamente perdido. No quiero estar atrapado en este tipo de lugar por el resto de mi vida. ¡Teichi! ¡Por aquí! ¡Una luz! Quizás es nuestro camino... O sea, sí. ¿Es la salida? Veamos. ¿Qué ha pasado? ¡Estamos de vuelta! La entrada a las alcantarillas. Lo hicimos. Hemos conseguido... Hemos escapado. ¿Qué era ese lugar? De todas formas. Parece que es un lugar... Que viene de... De una distorsión... Espacial en este mundo. Este mundo realmente... Tiene muchas cosas. Pero ya sabes... Quiero volver... Ahí... Alguna vez. ¿Eh? ¿Por qué? Hay oponentes de Digimon por ahí. Y pienso que... Sería un buen entrenamiento. Si nos volvemos más fuertes... Seríamos capaces de proteger a todos. Haré lo mejor. Sola. Yo también. Eh... Quiero explorar ese lugar... Más. ¿Eh? ¿Tú estás de acuerdo? Eh... ¿Qué hay sobre ti, Patamón? Es un poco... Da un poco de miedo, pero... Eh... Si estoy con Takeru... Estaré bien. Bueno... No hay más. Eh... Eh... Volvamos a... ¿Qué es lo que debemos de hacer por ahora? Eh... Como Teichi ha dicho... Discutiremos de ese... De su lugar en otro momento. Ok. Vayamos. Pues parece que es un lugar de entrenamiento... Que han metido aquí para que tú puedas. Si. Si. Puedes irte a la... A la Digital Dangeon. Si. Para conseguir experiencia. O sea... Para entrenar, básicamente. Vale. Y se irán añadiendo Dangeons. Ah, vale. Vale. Pues ya está. Pues ya puedo entrenar fuera de cámara. Aquí la tengo. Qué guay. ¡Oh! ¡Chachi! Pues nada. Qué capítulo más largo, coño. 40 minutos grabando. A ver cómo lo dejo yo esto más corto. Bueno, señores. Intentaré traer... Eh... Más capítulos lo más pronto posible. Voy a... A capítulos de historia por... 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 Capítulos grabados. Así que... Eh... Yo espero que... Poder seguir trayéndolo así. Y no tener que cortar en ningún momento. Porque... 40 minutos. Han sido muchos. Así que nada. Chao. Y dadle like, cabrones. Cuidado. El